Los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales dictaminaron positivamente el proyecto 19.507 que permite el adelanto de los recursos que brinda el Estado para las elecciones municipales del próximo año. Este proyecto cuenta con el aval del Tribunal Supremo de Elecciones. Los partidos políticos podrán recibir en forma anticipada hasta un 50% del monto que se determine como contribución, o sea, unos 3.000 millones de colones, según detalló el diputado social cristiano William Alvarado. Se dictaminó en forma unánime en la Comisión. Esto va a permitir que los partidos políticos, sea de ámbito provincial, cantonal o nacional, puedan tener acceso al 50% de la deuda política que corresponde para los comicios municipales. Eso no estaba contemplado, o sea, eso se da para las elecciones nacionales, no para este tipo de elección cantonal. Y bueno, ahora esperamos que el plenario lo pueda aprobar antes del 6 de agosto, tal y como lo establece el tribunal, para poderlo ser efectivo. El 30% de carácter no reembolsable será administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones para el pago de la producción y difusión de espacios en medios televisivos, radiales y de prensa escrita, ya sean medios nacionales, regionales o cantonales. Con dichos recursos, los partidos podrán dar a conocer a sus candidatos y sus programas de gobierno. El 70% restante será de carácter reembolsable y se distribuirá en efectivo y proporcionalmente entre los partidos políticos que participen en la elección municipal, previa rendición de garantías líquidas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.